Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En el salón Simón Bolívar de Petróleo de Venezuela, PDVSA, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. El contacto lo establecemos desde la sede de PDVSA La Campiña, donde en este momento inicia una nueva jornada de trabajo presidencial. Acaba de llegar el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros para liderar una asamblea con la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica. Los trabajadores le dan la bienvenida al primer mandatario nacional. Recordemos que durante su reciente programa dominical, el presidente Nicolás Maduro informó que hoy se estaría realizando esta asamblea con los trabajadores petroleros para iniciar la transformación de la estatal petrolera con el mayor general Manuel Quevedo al frente. Lo acompañan en el presidio el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, así como el ministro para el petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. También se encuentra presente Astrúbal Chávez, nuevo presidente de CITGO, así como Ismael Serrano, vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta gran asamblea con la clase trabajadora, petrolera, gasífera y petroquímica. Recordemos que el primer mandatario nacional indicó que desde el gobierno bolivariano se ha venido trabajando en una transformación de la industria petrolera para llegar a una reestructuración total. ¡Golpe de timón! 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 ¡Golpe de Capaz de recuperar petróleos de Venezuela, con todo el conocimiento técnico y político consolidado. Aquí, camarada Presidente, le damos la bienvenida. Este fue el espacio de construcción del Plan Estratégico Socialista, el espacio de construcción del Golpe de Timón, esa consolidación de propuestas de más de 90.000 trabajadores. Aquí tenemos presentes a esta vanguardia la juventud petrolera, Petro, mujer, vocería del Plan Estratégico y Golpe de Timón, todo el Comité Socialista de Transformación Estructural. Y, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro presidente, ministro, Manuel Quevedo. Bienvenido a su casa, cuenta con esta clase trabajadora profesional, esta clase trabajadora que cree en este país y seguirá luchando por la revolución. Presidente, Gas Comunal también, bienvenidos todos. El espacio se ha quedado pequeño, presidente, para darle esta bienvenida. Son muchos trabajadores los que querían participar en esta actividad, porque definitivamente estamos convencidos en la transformación estructural de PDVSA, viene de la mano de la clase trabajadora. Viene con el impulso de nuestras capacidades nacionales, con todo el impulso de estas capacidades instaladas que tenemos. También nos declaramos como trabajadores petroleros en contra de la corrupción. Por eso, el Golpe de Timón generó el Código de Conducta Ética de los trabajadores y trabajadoras petroleros, como principal insumo para combatir todos estos hechos que aplaudimos. Pero también recargamos que PDVSA está llena de talentos. PDVSA son sus trabajadores. Los trabajadores de la refinería, los trabajadores de los mejoradores, los trabajadores de exploración y producción, los trabajadores de gas comunal, los del ANT, que día a día dan la cara por defender este país. Presidente, aquí tenemos los resultados, esta rendición de cuenta, con todo lo que nosotros discutimos, donde estaba al lado y aprobado por los trabajadores. Los estatutos de petróleos de Venezuela para generar la verdadera transformación a partir de políticas revolucionarias. En esos estatutos podemos resumirle rápidamente el preámbulo. Los trabajadores y trabajadoras de petróleo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados, próceres, precursores, pueblos originarios, forjadores de una patria libre y soberana, e inspirados en el pensamiento petrolero del máximo líder, Hugo Rafael Chávez Fría. Asumimos, mediante el acto de refundación de PDVSA y la creación de su estatuto, para que se constituya en expresión del pueblo, en Estado democrático, social, de derecho y de justicia, de forma directa y democrática, gestionaria, PDVSA para acelerar las transformaciones profundas que permitan alcanzar los fines esenciales del Estado para la construcción de una sociedad productiva, justa y amante de la paz. En el ejercicio de la soberanía nacional consagrada en nuestra Constitución, reafirmamos la prohibición de la privatización de la industria petrolera nacional. Sus trabajadoras y trabajadores le hacen entrega, Presidente, de sus estatutos, el reglamento de los consejos trabajadores como herramienta para el control y seguimiento, para asegurar que nosotros podamos incrementar la producción. También hacemos entrega, Presidente, de todos los resultados de las jornadas de transformación. Demostramos con resultados, bajo el diagnóstico participativo, de los trabajadores de la unidad de producción Lagomar, donde se vio todo el encadenamiento productivo. Los trabajadores conocieron para qué trabaja, se moralizaron. Ellos hicieron una promesa de valor de incrementar 7 mil barriles día de una segregación clave para petróleos de Venezuela, clave para nuestro sistema nacional de refinación. En eso estamos los trabajadores petroleros, produciendo, trabajando por este país, articulados con el Estado y articulados con nuestras capacidades nacionales. Estamos seguros con el esfuerzo propio, podemos incrementar nuestra producción. Estamos seguros que tenemos la conciencia, que tenemos la claridad y tenemos el pensamiento del Presidente Hugo Chávez para materializar todo lo que le estamos entregando en este punto de cuenta. Bienvenido a su casa, Presidente. Cuenten con esta clase trabajadora organizada, vanguardia. Cuenten con toda la red de vocería, el golpe de timón. Cuenten, por supuesto, con esos 10 mil voceros que usted convocó para estar en esta asamblea. Bienvenido. Bien, gracias al ingeniero geólogo, Yurvis Gómez, quien es vocera, coordinadora y directora externa de Petróleos de Venezuela, PDVSA. La nueva PDVSA. ¡Petróleos, presidente! ¡Por nuestro presidente! La Petróleos de Venezuela entrega en las manos del jefe de Estado venezolano los estatutos de PDVSA y su reglamento. Ella ha destacado que los trabajadores de la estatal petrolera son luchadores contra la corrupción y que aplauden el golpe de timón para lograr la transformación de la principal industria del país. Allí, esta trabajadora le explica al primer mandatario nacional lo contentivo de esta carpeta que entrega en sus propias manos. El jefe de Estado, recordemos, ha pedido al nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, consolidar un equipo de gente honesta y trabajadora para que PDVSA sea otra vez la PDVSA roja rojita que necesita la nación. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de una nueva etapa de la principal empresa del país donde además se comprometió a acabar con la corrupción y vicios dentro de la empresa que desvía los recursos del país. gasífera y petroquímica. Y a continuación, las palabras de Edgar Blanco, ingeniero petrolero y coordinador nacional del Frente Nacional de la Juventud Petrolera. ¿Dónde está la Juventud Petrolera? ¿Dónde están los hijos de Chávez? ¿Dónde están los que se retean con Nicolás Maduro? Presidente Nicolás, un día como hoy, en el 2016, usted hizo el llamado para activar los congresos de la patria de capítulo juventud. Nosotros no nos quedamos atrás. Aquí mismo en este auditorio, con 1.500 jóvenes de Petróleo de Venezuela, el Ministerio de Petróleo y su gente adscrito, de PDVSA Gas Comunal, de los INSE, de PDVSA Industrial, debatimos amplio a lo largo y ancho de nuestro país, Presidente. Hoy, queremos hacerle su conocimiento que contamos con la única sede a nivel internacional, gracias a la Revolución Bolivariana, contamos con el único movimiento petrolero. Hemos articulado con nuestro... Hemos articulado con todas las organizaciones petroleras a nivel nacional e internacional, Presidente. Desde aquí, queremos que usted firme ese punto de cuenta para... Ya se lo más se llega, Presidente. Lo que pasa es que hay que desarrollar, Presidente. La juventud, ¿usted sabe cómo estamos? Presidente, el día domingo tuvimos la carrera de los 10K por la vida y por la paz, en honor a sus 55 años, Presidente, como líder de la paz. Gracias al apoyo de nuestro vicepresidente ejecutivo Tarele Aksami, nuestro vicepresidente Comercio y Suministro Ismel Serrano y todo el equipo de Petróleos Venezuela y el Ministerio de Petróleo. Presidente, aquí, a nuestra derecha, está todo el equipo y les pido que separen de los 23 estados, más distrito capital, de todas las filiales petroleras, los sindicatos, Presidente, la gerencia, Presidente Nicolás, hemos logrado lo que ningún movimiento en el país ha logrado de unir en una sola mesa de trabajo a gerentes, sindicatos, a operadores, gandoleros, a los que trabajan en los taladros, a los que trabajan en las plantas de llenado, con el trabajo en equipo, con el camarada Wil Rangel, nuestro agradecimiento por sus orientaciones, a los camaradas del PES, a los camaradas de la Junta Directiva, Presidente, porque usted, el año pasado, cuando juramentó la Junta Directiva en la Plaza Bicentenaria, Presidente, usted llamó a la unión, a la lealtad, y aquí nosotros, Presidente, como le indicaba, en las reuniones pasadas a la Junta Directiva y en la videoconferencia donde recibimos a nuestro general, mayor general, Manuel Quevedo, el líder de la revolución bolivariana, el único que está al frente de la revolución, se llama Nicolás Maduro Moro, y hemos solicitado, Presidente, a la Junta Directiva, al Ministerio y todas sus filiales, que todo lo que tenga que ver con la revolución, lleve su nombre, la lealtad máxima a Nicolás Maduro Moro, se acabó la huachafita, Presidente, y cuente usted con estos jóvenes que se están formando fuera del país, en Rusia, gracias a los convenios que usted ha firmado, Presidente. Presidente, le vamos a hacer una solicitud de que por medio de usted y el punto de cuenta sea este movimiento de la juventud petrolera un movimiento político-técnico que esté avalado por usted como jefe de Estado, como la revolución, y que seguramente ante la Asamblea Nacional Constituyente nos subordinamos a la Asamblea Nacional Constituyente, como tiene que ser la juramentación de la nueva Junta Directiva o de las designaciones que usted vaya a hacer, Presidente. Presidente, queremos que usted autorice que el equipo de la juventud petrolera dé a conocer en los países OPE y no OPE, en Petrocaribe, en el ALBA, todo lo que ha hecho la política de Estado en pro de los jóvenes. Presidente, hemos luchado codo a codo, no hemos ido a un recorrido, Presidente, todo este año para dar a conocer el legado de Hugo Chávez, Presidente. Sabemos y le digo todo el trabajo y el apoyo que usted ha hecho, Presidente. Aquí está esta juventud, Presidente, mujeres y hombres de todas las filiales. Les voy a hacer llegar el punto de cuenta, Presidente, para no extenderme. Tenemos un pase, Presidente, es un regalo a su cumpleaños, un regalo porque ahí en esa sede vamos a trabajar para que usted sea el presidente en las elecciones del 2018, sea ratificado como hijo de Hugo Chávez, Presidente, porque aquí cada uno de los jóvenes que estamos aquí, Presidente, tenemos un compromiso con usted, con nuestro pueblo. Bueno, Presidente, entre eso solicitamos que usted autorice la creación del Museo Petrolero y activar la biblioteca de los petroleros, Presidente. Tenemos que dar todos los presidentes que vengan a visitar nuestro país conozcan el museo, Presidente, porque somos un país petrolero. guste la que no le guste a usted al presidente del Estado. Aprobado, Presidente. Bueno, Presidente, para que usted se acerque por aquí, una bandera de la juventud, por favor. Presidente, Presidente, tienen las palabras de Edgar Blanco, integrante de la juventud petrolera, quien en este momento entrega a la máxima autoridad del país un punto de cuenta donde solicitan, entre otras cosas, crear el museo petrolero, así como activar la biblioteca de los petroleros. Él destacaba y le indicaba a la máxima autoridad del país que puede contar con la juventud petrolera para ese proceso de transformación y reestructuración de PDVSA y también le han solicitado que el equipo del movimiento de la juventud petrolera sea juramentado ante la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento, entonces, llega una de las banderas que representa a la juventud petrolera, el Frente Nacional de la Juventud Petrolera. En esta gran asamblea con las clases trabajadoras, petroleras, gasifras y petroleras, el Frente Nacional de la Juventud Petrolera, le hace entrega al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de su emblema, de su compromiso. ¡Jugua, Nicolás! 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 de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes, querido. En cadena nacional vamos a transmitir todo este mensaje y todo este evento petrolero. Quiero darle las gracias a la clase obrera. Vamos a sentarnos y compartir. Están llenos ustedes de energía, ¿vale? Quiero darle mi saludo especial en este Salón Simón Bolívar, que tantas historias ha visto en esta lucha por la soberanía petrolera, la independencia energética de Venezuela. Darle un saludo a la clase obrera petrolera, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales, a todos los trabajadores de nuestra querida y amada Petróleos de Venezuela, PDVSA. Un saludo al vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek El Aysami. Un saludo también muy especial a este joven gerente, tengo que decirlo, experto en finanzas internacionales, experto en finanzas públicas y más que experto teórico, experto práctico, que viene victorioso, viene victorioso del frente de la gran misión vivienda de Venezuela y yo lo llamé para designarlo presidente de Petróleos de Venezuela, el mayor general Manuel Quevedo, hijo del pueblo, general de la patria, joven revolucionario, humilde, preparado como el que más y lo más importante, honesto, entregado en honestidad a la causa que nos dejara nuestro comandante Hugo Chávez, la causa del pueblo. También quiero saludar a este otro joven venezolano profesional, gerente, quien ya viene trabajando directamente con ustedes, también es un joven, ellos dos se pueden incorporar al Frente Nacional de la Juventud Petrolera, tranquilamente. Quiero saludar y además hoy he venido a juramentar a estos dos, a las dos cabezas de, al jefe presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y también al vicepresidente que he designado el día de hoy, Ismel Serrano, nuevo vicepresidente general de Petróleos de Venezuela. La juventud al poder, con su honestidad, máxima honestidad, y agarremos la bandera y la consigna, ¡Limpieza! También quiero saludar a un gran compañero de lucha de estos años. Le pedí hace dos años que tomara la responsabilidad, hace dos años le pedí que tomara la responsabilidad de ir como candidato a diputado a la Asamblea Nacional por Varinas, así lo hizo. ¿Saben ustedes lo que sucedió después? ¿Cómo la oligarquía ADECA rancia destruyó el Parlamento venezolano? Destruido, eso no existe. Gracias a Dios, como dicen nuestros abuelos, gracias a Dios a la Virgen, gracias al pueblo tenemos Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional ADECA burguesa no hace falta, no existe. Es un cadáver insepulto, diría alguien por allí en el pasado. Y frente a los gravísimos hechos de corrupción en circo que llevaron a la detención, enjuiciamiento de toda la directiva de circo, yo designé a Durúbal Chávez como presidente de circo y le pido que se ponga al frente de un proceso de reestructuración y mejoramiento de los servicios de circo y del trabajo de esa empresa venezolana en los Estados Unidos. Bueno, queridos compañeros de PDVSA, ustedes me han entregado, además de todo lo que yo traía, ustedes me han entregado varios documentos, libros, puntos de cuenta que ya los vamos a ver uno por uno. Quiero agradecer todo el esfuerzo que han venido haciendo en medio de estas circunstancias. Quiero saludar también a los constituyentistas y líderes petroleros. Quiero saludar de manera muy especial porque los invité de manera muy especial también, porque hace falta la unión cívico-militar para esta gran tarea histórica de convertirnos. Convertir a PDVSA en la potencia que tiene que ser para los meses y años que están por venir, he invitado de manera muy especial a el alto mando militar del país, al Estado Mayor Conjunto. Aquí está el ministro Vladimir Padrino López, bienvenido. El almirante en jefe, comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, bienvenido. Bienvenido. Y los comandantes del ejército, la Guardia Nacional, la Aviación Militar y la Redic Capital. Además del jefe del Estado Mayor del CEO y del maestro general en jefe, compañero, profesor Jacinto Pérez Arcai. También está el jefe del jefe del jefe, bienvenido González López, bienvenido González López, gracias. Fíjense ustedes, compañeros, es muy importante esta jornada de trabajo que se inició el día de ayer, lunes 27 de noviembre, con la videoconferencia que tuvieron, con los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Me dicen que participaron más de 25 mil trabajadores, todo el mundo estaba pendiente de la videoconferencia. Y el que no pudo participar, luego le contaron la cosa. Era de mucho interés. PDVSA tiene una gran experiencia, como lo hemos venido viendo en el transcurso de esta jornada que se inició el día de ayer. Anótenlo ustedes, 27 de noviembre, 2017, y márquenla como la fecha del inicio de una nueva etapa histórica en la transformación, en el golpe de timón que PDVSA exigía desde sus entrañas desde hace tiempo. 27 de noviembre, no lo olviden nunca, punto de partida de una nueva etapa profunda, revolucionaria, de transformación de PDVSA. ¡Volte de timón! ¡Volta la corrupción! ¡Volta la corrupción! ¡Volta la corrupción! ¡Volta la corrupción! Y yo quiero que ustedes y el país entero, Jorge, nos escuche a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram, YouTube, y a través de la cadena nacional de radio y televisión conectado con todos los hogares y conectado con todo nuestro pueblo. Es muy importante que nosotros revisemos las fuerzas que se han construido. PDVSA ha sido el eje vital de la vida de la revolución. Y el petróleo ha sido y será el eje vital de la vida económica, sociopolítica de nuestro país. Desde hace 100 años, cuando en este lugar estratégico de Sudamérica, al norte de Sudamérica, se descubrieron los más importantes yacimientos de petróleo liviano. Venezuela se convirtió en un país estratégico desde el punto de vista energético para el mundo occidental, para el capitalismo mundial. No es por casualidad, compañeros trabajadores, juventud petrolera del país, no es por casualidad que apenas empezando el siglo XX, maestro Pérez Arcai, compañero, maestro Pérez Arcai nos ha traído un regalo. Acabo de editar este libro, así lo entiendo, ¿verdad? Quiero agradecerlo. Aquí está, si lo podemos mostrar a cámara, el libro Fuego Sagrado. Las revoluciones sociales infectadas de un grosero materialismo político-económico seguirán siendo infecundas hasta que tomen por regla el espíritu de Jesús, es decir, el idealismo absoluto en el corazón del hombre. Fuego Sagrado. Le agradezco el libro del maestro Pérez Arcai. Huele sabroso, huele a tinta. Sabroso cuando huele así, ¿verdad? Aquí se encuentra con nosotros nuestro nuevo ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Capitán Bolivariano José Gregorio Vilma Mora, repotenciado para la batalla por la patria toda. Invitado especial. No es por casualidad que es en diciembre de 1908, empezando el siglo XX, cuando Venezuela parecía que podía retomar las banderas del libertador Simón Bolívar con el general Cipriano Castro al frente de la patria. Diciembre de 1908, se da el primer golpe de Estado imperialista para imponer un gobierno desde la potencia del norte. 1908, le había tocado soportar a Cipriano Castro bloqueo económico, bloqueo naval sobre nuestros puertos, intentos de invasión militar europea imperialista. Le había tocado soportar alzamientos. Y contra viento y marea, había logrado superar todos los obstáculos. Y en el momento menos esperado, a nuestro general Cipriano Castro lo atacó a una enfermedad que no tenía tratamiento en Venezuela para entonces. y enfrentando todos esos obstáculos decide partir de nuestro país para buscar tratamiento y cura a su mal en el exterior y deja encargado de la presidencia de la República a su compadre, el vicepresidente entonces, Juan Vicente Gómez. Ya la historia a partir de ahí fue conocida, todo el mundo se ríe aquí. Porque Juan Vicente Gómez ya traía años de conversaciones secretas con las empresas transnacionales petroleras. Edgar, tú que hablas de un museo y de conocer la historia, el museo del petróleo debería empezar con la explicación del golpe de Estado contra Cipriano Castro que dieron las transnacionales petroleras. Fue el primer golpe petrolero imperialista yanqui que se dio en tierras venezolanas, 1908 en Pesandito. Y no había terminado de salir por la Guaira, fue que se fue Cipriano, ¿no? Todavía el barco se veía por allá en el horizonte marino de la Guaira cuando ya en el Palacio de Miraflores se daba el golpe de Estado y la traición de Juan Vicente Gómez. Ya había pactado con el gobierno imperialista de Estados Unidos. Ya había pactado con los gobiernos imperialistas de Europa. Y ya había pactado con las empresas transnacionales petroleras para dar el golpe de Estado y luego gobernar para los intereses imperialistas petroleros. Y Juan Vicente Gómez entonces a las 24 horas llegó una nave militar estadounidense llegó a la Guaira descendió un teniente coronel de los marines del ejército estadounidense y subió por la vieja carretera Caracas-La Guaira llegó al Palacio de Miraflores y fue recibido como un jefe de Estado siendo apenas un teniente coronel del ejército imperialista de los Estados Unidos. Se iniciaba una era de entrega de la patria de las riquezas petroleras 1908 y se impuso una dictadura a sangre y fuego brutal contra los intereses del país y se impuso en 1908 además de una dictadura que en el carácter político era entreguista se inició en Venezuela la era del capitalismo rentista petrolero dependiente pónganle el nombre que quieran o pónganle un apellido atrás y uno adelante pero al final es lo mismo se instauró el peor modelo de dependencia y destrucción nacional que podía nuestro país ver y soportar 1908 se instauró en aquel momento un modelo económico basado en la producción petrolera basado en el ingreso creciente permanente abundante de los recursos financieros de los petrodólares para el estado nacional dictatorial que se instauró en 1908 venezuelanes en 1920 compañeros trabajadores ustedes son trabajadores también y músicos que tocan ustedes salsa que canción tienen preparada indestructible ya la vamos a tocar pues y gaita no toca compañeros desde 1920 se instauró perdón Venezuela tomen nota 1908 golpe de estado imperialista el primero ahí están los documentos históricos yo cuando fui canciller de la república conseguí en el archivo histórico un día me metí en el archivo histórico de la cancillería y conseguí todos los documentos todos en original del golpe de estado contra cipriano castro la participación de los embajadores entonces en Venezuela la participación del gobierno de los estados unidos a través del gobierno de brasil entonces todo 1908 se instauró una dictadura brutal en Venezuela sobre la base de la traición y ahí mismo comienza a darse las concesiones petroleras ustedes han estudiado esto ¿verdad? comienza a darse las concesiones petroleras y se regalan inmensas extensiones de campos petroleros a las transnacionales gringas para que instauraran allí lo que después fueron campos de explotación salvaje salvaje contra la clase obrera petrolera naciente por allá en la primera segunda y tercera década del siglo XX 1910 20 30 ¿cuántas luchas tuvo que desarrollar la clase obrera petrolera para superar casi el estado de esclavismo que fue sometida para que ustedes vean como un golpe de estado imperialista cuando se impone en lo político implica la entrega en lo económico e implica la explotación de la población y de los trabajadores en lo social son tres elementos claves que se imponen con el régimen de Juan Vicente Gómez y en 1920 los balancines suben y bajan el bosque de balancines en oriente y en el Zulia convierten a Venezuela en el primer país productor y exportador de petróleo y de asfalto del mundo 1920 plena primera guerra mundial siempre el comandante Hugo Chávez lo recordaba cuando estábamos en Nueva York íbamos a los ONU me decía mira Nicolás todas estas calles en Nueva York todas fueron hechas con el asfalto que venía de Venezuela del lago de Guanoco correcto Washington Boston Filadelfia Baltimore Nueva York y para usted de contar 1920 1930 1940 42 45 la segunda guerra mundial los países llamados de la alianza antifascista se sostuvieron con petróleo venezolano de suelo venezolano de 1920 50 años a 1970 Venezuela fue el primer país productor y exportador de petróleo y se impuso compañeros en estos 50 60 70 años a que hago referencia se impuso un modelo económico basado en la renta petrolera como bien lo explicara el compañero Ali Rodríguez Araque al cual pido un aplauso y un reconocimiento Ali Rodríguez Araque Ali Rodríguez Araque soy por hablar con él es embajador en Cuba pero por la experiencia que tiene y la honestidad no vale solo la experiencia y el conocimiento si tienes el alma podrido la experiencia y el conocimiento no te sirve para nada en Ali Rodríguez encontramos experiencia honestidad y compromiso por eso yo voy a hablar con Ali Rodríguez para ver si acepta para nombrarlo presidente honorario de PDVSA y acompañe a la nueva junta directiva al lado de nuestro presidente Manuel Quevedo a Ali Rodríguez Araque si me lo acepta lo nombro presidente honorario por su fortaleza moral ética humana y su conocimiento petrolero ¿qué te parece Manuel Quevedo? y haga ahí una llave con Quevedo la experiencia y la juventud Ali Rodríguez miren ese es un hombre que se ha mantenido honesto ¿están de acuerdo? si lo aprueba la clase obrera aprobado está Ali Rodríguez hermano te queremos mucho Luis Quintana por allá saludo se impuso un modelo económico basado en la renta petrolera sobre eso hay muchos datos queridos hermanos hermanas de cómo creció el ingreso público nacional en buena medida por eso es que se explica la existencia de la dictadura gomesista durante tres décadas prácticamente poco más de 1908 a 1936 casi 30 años la dictadura de Juan Vicente Gómez un ingreso permanente creciente único desconocido para un país bastante humilde como Venezuela y con esos recursos se constituyó el Estado Nacional pudo consolidarse el llamado Estado Nacional pero el Estado Nacional que se constituyó fue un Estado Nacional al servicio de los intereses de la burguesía comercial el Estado Nacional que se constituyó y creció fue a imagen y semejanza del rentismo y de los intereses de la burguesía comercial que gobernó el país todo el siglo XX a través de dictaduras o a través de falsas democracias democracias que simulaban ser tal llenas de corrupción pero que eran más dictatoriales que las dictaduras que se conocieron como tal es el siglo XX compañero Tarek es el siglo XX en lo político se constituyó un Estado autoritario ellos me acusan a mí de dictador y acusaban al comandante Hugo Chávez de dictador no jamás lo hemos sido ni lo seríamos porque nosotros venimos de la rebeldía y de la lucha contra el Estado autoritario burgués que gobernó este país todo el siglo XX nosotros venimos de la lucha por la democracia por la participación por los derechos del pueblo por los derechos de la clase obrera nosotros somos la antítesis del Estado autoritario nosotros somos el pueblo en ejercicio de sus derechos somos garantía nosotros somos garantía de derechos somos garantía de democracia yo soy garantía de democracia y cuando digo yo digo nosotros y cuando digo soy digo somos correcto somos que somos Venezuela somos patria somos PDVSA somos Hugo Chávez como dice la compañera ahora en lo económico siglo XX impuesto desde la dictadura gomesista en lo económico el rentismo abre el chorro que entre todos y el abandono de la actividad productiva en todos los sentidos el abandono del campo ya no hacía falta sembrar porque con tanto real todo se podía comprar afuera y entonces se instauró una burguesía comercial en lo económico que le ponía la mano a los petrodólares para traer todo lo que había que traer y además le tocaba mira su parte así se constituyó esta burguesía comercial que le está haciendo hoy la guerra económica al país ¿quién le hace la guerra económica al pueblo? la burguesía comercial que se instauró todo el siglo XX y robó los petrodólares y ahora le quiere robar su sueldo y su salario a los trabajadores con la inflación inducida en lo económico fue lo que se instauró atraso miren vamos a concentrarnos atraso económico monoproducción un solo producto pasamos de una economía más diversificada a una economía monoproductora se impuso la dependencia del petróleo y de la renta petrolera que es lo peor como ha costado romperla y se impuso la dependencia de nuestra economía de la economía imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica en todos los sentidos en lo económico en lo financiero en lo tecnológico hasta para cambiar una tuerca en una máquina tenemos que traer a los Estados Unidos no eso tiene que acabar esa tuerca y esa máquina tiene que funcionar con tecnología propia criolla venezolana hecha por los trabajadores de nuestra patria nosotros tenemos una visión clara de la historia padrino querido compañero general en jefe Vladimir padrino admirante en jefe Remigio Ceballos dos hombres muy estudiosos de la historia tenemos una visión clara de la historia la conocemos bien si en lo económico se impuso el capitalismo rentista petrolero dependiente está completo así capitalismo rentista petrolero dependiente y atrasado en lo político se impuso desde 1908 hasta 1998 90 años hasta que llegó Chávez se impuso un modelo de Estado muy corrupto todo el poder político todo el poder político sean dictaduras llamadas militares o en dictaduras civiles llamadas democracia en el siglo XX todo el poder político se basó en la corrupción producto de los inmensos recursos se gobernó con mano de hierro dictatorial con mucha corrupción o se gobernó a través de sistemas de partidos populistas como acción democrática en un mar de desastres y corruptelas en lo político entonces quien quiera tomar nota del siglo XX en lo político con sus honrosas excepciones con sus honrosas excepciones el siglo XX venezolano se instauró un régimen de dominación autoritario represivo que perseguía los derechos del pueblo que negaba las libertades es verdadero y muy pero muy muy corrupto si una de las características de finales del siglo XX una de las grandes críticas que el pueblo hacía de ese régimen llamado punto fijismo ¿cuál era? la corrupción si una de las cosas que más hería la sensibilidad de un pueblo trabajador era que el pueblo trabajaba trabajaba y ahí estaban chupando y chupando las élites los cogollos oligarcas como indigna eso ¿verdad? y cuando uno ve que eso se repite indigna el doble ¿o no? siglo XX ahí está la corrupción es uno de los males asociados al capitalismo rentista petrolero más detestables que tenemos que acabar definitivamente en PDVSA y en general en el manejo del Estado y del país de eso tenemos una gran conciencia camaradas hermanas camaradas camarados hermanos de eso tenemos una gran conciencia porque hay que tener conciencia para uno poder pasar a la acción y tener efectividad y en lo social que se impuso camarada mayor general Suárez Churio un hombre que viene del pueblo de ser soldado y ahora es comandante general del ejército que se impuso en el siglo XX hermanos Churio la miseria en lo social la pobreza la desigualdad se impuso la desigualdad que es la madre de la pobreza y de la miseria la desigualdad en la distribución de los ingresos 70% del ingreso nacional para la burguesía comercial y para los coboyos y apenas un 30% que caía en gotas ¿se acuerda? PDVSA en gotas era un insulto al país aquí hay un programa llamado PDVSA en gotas es que eran gotas lo que lanzaban al pueblo una gotica para la salud una gotica para la educación y una gotica para no sé qué porque aquí no había plan de construcción de vivienda nunca lo hubo en lo social en el siglo XX compañeros se impuso el modelo de desigualdad más aberrante que a una sombra a visitantes extranjeros que vienen a una Venezuela y todavía se ven las heridas las manchas el dolor de la pobreza y la miseria que Venezuela experimentó todo el siglo XX y que nosotros estamos empeñados definitivamente en superar para construir una Venezuela de iguales de prosperidad una Venezuela socialista como es la Venezuela que vamos a construir en los años y décadas que están por venir siglo XX en lo social cuando el comandante Chávez en el año 97 98 postuló su candidatura presidencial cuando postuló su candidatura presidencial Yurvis quiero felicitar las palabras y además los documentos extraordinarios que me ha entregado Yurvis Gómez y Edgar Blanco dos jóvenes líderes de la nueva PDVSA de la PDVSA honesta de la PDVSA de trabajo de la PDVSA socialista gracias cuando el comandante Chávez ustedes eran casi niños pues ustedes tendrían 10 años 12 años estaban empezando apenas a ver la vida cuando comandante Chávez postulamos la candidatura del comandante Chávez Venezuela exigía un cambio profundo porque en ese momento cuando llegó la revolución la pobreza acumulada en un siglo donde Venezuela fue el principal país productor de petróleo y exportador del mundo donde ingresaron recursos en petrodólares más que en cualquier otra nación del planeta Venezuela mostraba al mundo como trofeo el 80% de su población en pobreza nuestros padres y nuestros abuelos nuestras madres y nuestras abuelas y mostraba al mundo 45% en pobreza extrema en miseria un desempleo del 25% abierto un trabajo informal que es desempleo disimulado que superaba el 50% 60% quiere decir que el 75% de la población activa en Venezuela tenía condiciones precarias de trabajo que solo lo llevaban a sobrevivir por eso era el 80% de pobreza un siglo entero de capitalismo destructor que nos llevó al atraso están las tres marcas en lo económico la dependencia y el atraso en lo político el autoritarismo y la corrupción y en lo social la desigualdad la pobreza y la miseria las tres marcas de fasta del capitalismo del siglo XX petróleo siempre fue importante cuando llegó la revolución bolivariana una de las disputas más importantes que se dio fue por la nacionalización y la recuperación del petróleo para uso soberano y para inversión social en función de los grandes intereses de la mayoría de nuestro pueblo fue una pelea que comandó el comandante Chávez y la llevó a pulso todo esto que estoy diciendo compañero es producto de las reflexiones de todos estos meses Yurbi desde que impulsamos y lanzamos el golpe de timón por allá en enero en marzo pero sobre todo ahora tengo encendido el cuerpo y el alma producto de los hechos de corrupción que he descubierto en sectores a quien se le entregó el poder petrolero de la nación Quiero que me entiendan de la mejor manera queridos hermanos trabajadores hermanas trabajadoras de petróleo de Venezuela compañeros trabajadores la clase obrera del país fuerza armada nacional bolivariana que es la clase obrera armada del país quiero que me entiendan bien porque he pensado muy bien y sabía que este día iba a llegar y le doy gracias a Dios y le pido a Dios la mayor sabiduría para poder conducir esta revolución profunda en PDVSA esta transformación este golpe de timón en revolución necesario para nuestra industria petrolera para ponerla a servicio ahora sí del crecimiento del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral sin corrupción sin corruptela sin corruptos sin bandidos sin sanguijuelas y mafia pido a Dios sabiduría y no me importa lo que opinen oligarcas o traidores me sabe acá sabe lo que opinen traidores lo que opinen oligarcas y fíjense ustedes compañeros la etapa que se inicia en nuestra historia petrolera y nuestra historia económica con la victoria electoral del comandante Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998 con la toma de gobierno del comandante Chávez como presidente el 2 de febrero de 1999 con la convocatoria al poder constituyente y la elección e instalación de la asamblea nacional constituyente en 1999 comienza un proceso 90 años después Vilma Mora comienza un proceso tú que fuiste constituyente joven capitán constituyente comenzaba un proceso compañeros músicos camaradas trabajadores de recuperación de las bases constitucionales jurídicas políticas e institucionales de la soberanía petrolera perdida en 1908 cuántos intereses había cuántos negocios cuántas mafias había ya vamos para allá no se me atrase pero tampoco se me adelante ahora fíjense ustedes Venezuela en esos años 99 2000 2001 vivió una punga entre el esfuerzo constante del comandante Chávez que es como un pulso decía él es un pulso no viene para acá no va para allá un pulso pulso histórico a general Pérez Arcai un pulso histórico el comandante Chávez se vino de aquí abajito mira el pulso aquí constituyente artículos artículos de la constitución que recuperaron la soberanía clase obrera consciente hasta que el comandante Chávez se la jugó en el año 2002 y dijo ya basta vamos a una revolución petrolera y nombró una junta directiva revolucionaria para que iniciara un proceso difícil por allá en el año 2002 ustedes recuerdan todo eso inmediatamente reaccionaron los factores los agentes tomen nota de esto aquí en su mente frente a los cambios necesarios constitucionales legítimos que el comandante Chávez ordenó hacer en la principal industria del país reaccionaron las mafias y comenzó a activarse lo que se conoce en la historia de Venezuela como el golpe de estado petrolero del año 2002 y el año 2003 tuvo que pasar el comandante Chávez por dos golpes de estado para poder recuperar PDVSA para el país para poder nacionalizar la industria petrolera el primer golpe de estado 11, 12, 13 de abril recuerdan ustedes las marchas que hacían aquí en las afueras de estos edificios la meritocracia petrolera se creían dueños de esta industria eran mafias cuando yo digo compañeros cuando digo mafias digo mafias mafias como la de la película El Padrino ustedes han visto la película El Padrino El Padrino 1 El Padrino 2 y El Padrino 3 como la película El Padrino está a las 4 yo no he visto la 4 ya vamos a hablar de eso mafias mafias un grupo otro grupo otro grupo y todas las mafias al verse amenazadas por el proceso de transformación y recuperación de PDVSA todas las mafias reaccionaron reaccionaron incorporándose y promoviendo el golpe de estado petrolero mediático oligárquica que se dio el 11 12 y 13 de abril contra el comandante Chávez luego vino el contragolpe revolucionario encabezado muy joven por aquel teniente coronel que hoy es general en jefe Vladimir Padrino López hoy presente aquí era el teniente coronel comandante entonces verdad Padrino batallón Bolívar con Bolívar siempre y el pueblo retomó el poder político la constitución y comenzó a gestarse porque el comandante Chávez llamó al diálogo pero el comandante Chávez dijo recuperamos PDVSA como sea y como comenzó a gestarse el segundo golpe de estado del año 2002 y el segundo golpe de estado del año 2002 lo encabezó la mafia meritocrática tecnocrática proimperialista que gobernaba los destinos de este edificio y de esta industria como siempre ellos se consideran superiores son así es como una supremacía racial social miran a los trabajadores y al pueblo por encima del hombro ellos no podían aceptar que un zambo un zambo el zambo Hugo Chávez el mulato Hugo Chávez el nieto de indios Hugo Chávez le diera órdenes a ellos que estaban graduados en Harvard con el permiso de los que estén graduados en Harvard aquí estén presentes ellos no podían aceptar eso es un racismo de carácter social ellos se creen superiores predestinados es una ideología nazi que promueve un corporativismo neonazi y que ellos lo metieron en la médula de la organización estructural de PDVSA en aquel tiempo y por ahí quedó mira pululando todavía por ahí anda pululando y tuvimos que pasar quienes tengan para la época tuvieran más de ocho años han pasado ¿cuánto? 2002 2017 15 años vamos a conmemorar el próximo 2 3 4 y 5 de diciembre los 15 años del llamado paro petrolero que no fue otra cosa que un sabotaje a la vida económica y petrolera del país hay que ver lo que soportamos ellos creían que Venezuela no podía soportar eso ellos creían que el pueblo no tenía conciencia para soportar aquel paro petrolero público abierto que ellos convocaron porque el sabotaje entonces fue público todos los días declaraban mañana no funciona la refinería tal mañana paramos tal no va a haber más gasolina en este país hasta que Chávez se vaya y que hizo el pueblo abandonó a Chávez que hizo el pueblo se rindió la gente dijo aquí los que van para afuera son ustedes oligarcas petroleros y así se hizo fuera de PDVSA y se inició una nueva era una nueva era de la PDVSA soberana y nos recuperamos de las heridas compañero mayor general Manuel Quevedo eso es lo que yo gritaba cuando era militante del PRV ruptura por ahí en los años 80 la línea justa es luchar hasta vencer compañero Ismael Serrano Ismel esto es clave lo que voy a decir cuáles fueron los elementos fundamentales para que nosotros hiciéramos la proeza de soportar un sabotaje nunca antes visto en el mundo y dudo que se vaya a ver otra vez en el mundo un sabotaje de esa magnitud y recuperar PDVSA enteramente y ponerla al servicio del desarrollo del país como ha estado y está durante estos 15 años porque PDVSA fue la madre protectora de las grandes misiones de las misiones que nacieron desde la misión Robinson Rivas Sucre de la gran misión vivienda Venezuela fue PDVSA fue PDVSA la madre de misiones y grandes misiones y debe continuar siendo una gran madre para el país una gran protectora para el país como nunca antes ustedes saben cuáles fueron las claves la primera de todas el apoyo valiente decidido de la clase obrera de los trabajadores de base de los trabajadores de los campos de los trabajadores de la refinería de los trabajadores de los centros de llenado a la revolución bolivariana al comandante Chávez y a su pueblo primer elemento sin clase obrera sin trabajadores hubiera sido imposible es lo primero fue heroico lo que hizo la clase obrera petrolera porque fíjense ustedes entonces PDVSA se dividía si mal no recuerdo en nómina mayor nómina ejecutiva bueno el socialismo tiene que cambiar eso si todavía existe y había una meritocracia fíjense ustedes una meritocracia a mí me contaba alguien de aquí que trabajaba en el edificio de las pocas personas que trabajaban en el edificio que se quedó leal me contaba que un un grupo de personas de una gerencia X estaban tomando café y le dijeron vamos nos salimos ya empezó el paro nos vamos entonces apaga la cafetera no hombre déjalo ahí porque ahora volvemos este gobierno cae ajá y que no te vas a llevar sobre todo el abrigo vamos a dejarlo ahí y la cartera también porque este gobierno cae bueno todavía están esperando que este gobierno revolucionario caiga ahí está la cafetera prendida ahí le quedó el abrigo y ahí le quedó la cartera ya venimos ya volvemos ya el café calientico ahí que ya volvemos esto es cuestión de un día un día compadre ni un siglo ni un siglo van a poder derrotar esta revolución que llegó para quedarse y para hacer justicia y dignidad en esta patria fuego sagrado en el corazón del hombre fuego sagrado en el corazón de la mujer fuego sagrado primer elemento a pesar Wills de los niveles de desorganización que había de la clase obrera a pesar de la influencia aún grande de las viejas mafias sindicales ustedes se acuerdan de Carlos Ortega hoy salió en Twitter tú no lo viste una foto de Carlos Ortega con el vampiro Ledesma en Washington los dos parece una vaca de lo gorda que está Carlos Ortega el vampiro y la vaca se fueron a ver un día se vieron en Washington a vender su alma ya lo que les quede el ñinguito de alma derrotados están y derrotados continuarán ese es el abrazo de la traición y la derrota vampiro Ledesma y la vaca Ortega ahora todavía había influencia de las viejas mafias sindicales y los trabajadores rompieron amarras con las viejas mafias sindicales y se quedaron en los campos y se quedaron en las refinerías y se quedaron en las instalaciones se fueron 20 mil buen viaje les dijo el gobierno revolucionario los que quedaron quedaron trabajando abrazo partido y hay que ver el milagro que se hizo diciembre 2002 enero y febrero 2003 y parte de marzo Venezuela se quedó sin producir una gota de petróleo una gota de petróleo todas las refinerías saboteadas paradas toda nuestra flota de barcos saboteado y parado todo 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 saboteado el cerebro tecnológico en manos de una empresa imperialista de la CIA Intesa lo que era antes Intesa y que hicimos nosotros y que hicieron los trabajadores y que hizo nuestro amado comandante Chávez echarse a morir entregarse rendirse jamás comandante Chávez llamó a la clase obrera y dijo vamos a recuperar campo por campo refinería por refinería y al pasar de dos meses en el mes de junio julio Venezuela tenía su producción petrolera al 100% sus refinerías al 100% solo la clase obrera pudo hacer ese milagro nos habían dejado ellos nunca creyeron que era posible ese milagro no es que ellos eran los sabiondos ah y al único aquí el único sabiondo si se puede decir así aquí el único que tiene sabiduría verdadera son los trabajadores y las trabajadoras que son los que están ahí en el centro dándose la segunda gran clave fue la poderosa unión cívico militar que se experimentó en todos los campos en todas las regiones del país la unión de la capacidad técnica logística armada de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para su recuperación y la tercera gran clave fue la conducción con un plan por eso le voy a pedir al compañero Alí Rodríguez porque fue Alí Rodríguez junto al comandante Chávez los artífices de la recuperación de PDVSA de la nacionalización de PDVSA con humildad porque él no sale a decirlo nunca no tiene ego no tiene vanidad nuestro compañero Alí Rodríguez como no lo tenía Chávez como no lo tengo yo porque a veces hay unos egos gigantescos que se inflan tanto que uno sabe cuando van a explotar a veces hay unas vanidades por allí que se creen los salvadores del mundo no compadre aquí todo lo que pasó en el año 2002 2003 y en adelante tiene nombre y apellido Hugo Chávez Fría fue el refundador de esta patria y fue el que rescató a PDVSA y la puso al servicio del país Hugo Chávez Fría más nadie así de sencillo a buen entendedor pocas palabras Hugo Chávez Hugo Chávez y la clase obrera Hugo Chávez y la unión cívico-militar ahora yo pido que compañeros este balance que hemos hecho de la historia en el transcurso de esta hora lo tengamos muy presente para el plan que arrancamos hoy aquí tengo yo los componentes de ese plan plan estratégico socialista 2016 2025 que hizo la clase obrera y hoy lo vengo a activar con más fuerza que nunca ahora fíjense ustedes todo esto debemos nosotros incorporarlo en las líneas estratégicas fíjense un momentico un segundo junto y fíjense ustedes compañeros muy importante por lo que voy a decir y yo pido la mayor comprensión de los trabajadores que es lo que me importa que brinque el que quiera brincar que llore el que quiera llorar que chille el que quiera chillar lo que me importa es la opinión y el trabajo de la clase obrera petrolera es lo único que me importa a mí no me importan nuevas oligarquías nuevos corruptos y nuevos bandidos salgan de donde salgan se disfracen como se disfracen estoy dispuesto a enfrentarlos a todos a uno por uno y a todos por conjunto no les tengo miedo a nadie estoy listo para enfrentarlos mafioso corrupto vendepatria y me perdonan el tono el tono y el sentimiento porque yo estoy muy indignado y he acumulado indignación por tiempo al descubrir cosas y cosas algunas se saben otras se sabrán pero tengan la seguridad que yo no voy a taparear a nadie el que se metió a corrupto tiene que pagar en la cárcel y devolver los recursos que se robó el país tenga el nombre y el apellido que tenga compadre ha llegado la hora de una gran limpieza en PDVSA junto a la clase obrera junto a la fuerza armada junto al pueblo limpieza 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 para que ustedes vean para que vean queridos trabajadores trabajadoras tenemos la experiencia primero tenemos la experiencia la tenemos tenemos la organización de base hoy tenemos la organización de base en los consejos socialistas de trabajadores petroleros en el frente nacional de la juventud petrolera en los sindicatos y federaciones tenemos la organización y el poder de los trabajadores los consejos productivos tenemos 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 que dicen las mujeres tenemos a las mujeres al frente frente de mujeres petroleras ahora ahora fíjense ustedes tenemos el poder político para designar esta directiva y designar las instancias necesarias de conducción y además tenemos el plan tenemos el plan hecho por la clase obrera en el transcurso de estos dos años desde que activé los consejos socialistas de trabajadores aquí está el plan saben ustedes compañeros que sobre sus hombros recae una gran responsabilidad sobre nuestros hombros porque estamos asumiendo frente a un país entero y el mundo que nos ve la responsabilidad de una transformación revolucionaria para hacer a PDVSA una poderosa y productiva empresa como ha sido pero superior aún si bien es cierto hemos decretado la llegada de un nuevo tiempo histórico en la economía si bien es cierto estamos empeñados en la diversificación productiva en 15 motores de las nueve economías del país también es cierto que la industria petrolífera y gasífera seguirá siendo una columna vertebral en las décadas que están por venir en el resto del siglo 21 venezolano y latinoamericano lo que hemos planteado es poner la fórmula al derecho que PDVSA sea la gran palanca que sustente el desarrollo de la diversificación de la economía en 15 motores productivos para construir una economía que no dependa del petróleo ni de la renta una economía poderosa en lo petrolífero en lo gasífero en lo petroquímico correcto y en todos los sentidos del desarrollo económico del socialismo productivo venezolano PDVSA entonces que es la más poderosa industria petrolera de Venezuela de América Latina tiene que vivir un proceso de transformación de todas sus estructuras porque fíjense ustedes en el transcurso de estos años difíciles difíciles vimos no, si es que ánimo es lo que yo tengo lo que estoy es buscando las mejores palabras para que se me entienda bien en el transcurso de estos años hemos sido testigos y hoy tenemos la certeza dolorosa y amarga del surgimiento de mafias que fueron controlando importantes áreas de negocios de nuestra industria petrolera aquí en Venezuela y en el exterior hoy tengo la certeza y las pruebas del surgimiento de esas mafias de negociantes de ladrones de vendepatria que no sólo no sólo se dedicaron a robar al país y a la industria petrolera no sólo se dedicaron a maltratar a la clase obrera como la han maltratado sino que se creyeron nuevamente dueños de la industria petrolera y se olvidaron que el único dueño de la industria petrolera se llama el pueblo noble y soberano de Venezuela es el único dueño de esta industria y así será por siempre el pueblo unido el pueblo unido amar será vencido el pueblo unido amar será vencido el pueblo unido amar será vencido entonces fíjense ustedes compañeros verdaderas mafias y lo primero que yo le he dicho gracias a la asamblea nacional constituyente y al pueblo se dio el proceso de cambio y de transformación del ministerio público de la fiscalía general y en la fiscalía tenemos a un hombre de la cualidad humana de la capacidad profesional de la honestidad y la valentía como es el fiscal valiente de Venezuela Tarek William Satt le agradezco todo lo que ha hecho por poner en orden y hacer justicia yo les puedo decir que años anteriores el año pasado en algunos actos que yo fui en campos petroleros con ustedes o recorridos del país yo recibí de ustedes los trabajadores denuncias una carta por aquí un informe por allá y lo grave de esas denuncias me llevó a ordenar una investigación pongo un solo ejemplo pudiera estar aquí horas explicándoles varios ejemplos de casos que ya han sido tomados por la fiscalía y en donde ya hay presos responsables la faja petrolífera del aeronocco por ejemplo un saludo a los trabajadores de la faja petrolífera que es un campo sagrado certificado por nuestro comandante descubierto por nuestro comandante y todo el plan de la gran reserva petrolífera el plan magna reserva su desarrollo ideado personalmente me consta por Hugo Chávez aquí está miren personalmente nuestro comandante Chávez echando números sobre el mapa recorriendo la faja el mismo creó el concepto de bloque y le dio el nombre de Carabobo de Junín ¿quién lo hizo? Chávez con su humildad con su inteligencia y el mismo ideó construirla como una gran región de desarrollo del país y dijo más nunca debe desarrollarse el viejo modelo petrolero donde llegaban los campos y estaban rodeados de miseria de necesidad no vamos a desarrollar grandes ciudades vamos a invertir en grandes industrias vamos a desarrollar el agro la tierra allí en la faja petrolífera ese proyecto está totalmente vigente ahora pero las personas que estaban al frente del proyecto se creyeron dueños de la faja petrolífera del Orinoco por favor sobre esto hay muchas cosas que decir yo autorizo al vicepresidente ejecutivo para que a partir de mañana le explique al país todas las pruebas que tenemos contra esta pila de ladrones mafiosos y bandidos que creyeron que PDVSA les pertenecía a partir de mañana comencemos junto al ministro de comunicación a informar al pueblo de la verdad que descubrimos bandidos ladrones mafiosos fuera de PDVSA fuera de PDVSA ahora llegaron los informes que hice yo hice una investigación a través de los organismos de inteligencia y descubrimos un desastre robando petróleo directamente traían barcos internacionales y los llenaban de crudo o de productos y cobraban en cuentas personales de esas mafias las verdaderas mafias con ramificaciones hacia los lados hacia abajo hacia arriba sobreprecios de todo tipo en contratos necesarios para la operatividad y en la gran mayoría contratos innecesarios para la operatividad de la industria miles de millones de dólares y justificaciones de mil cosas porque además de la corrupción y deben entenderlo ustedes se lo estaba diciendo yo a Yurbis y a Edgar cuando hablé con ellos ahora que los saludé además de la corrupción aberrante de estos señores que tenían mando y poder importantes cargos en la industria petrolera además hemos descubierto en la investigación y descubrimos lazos directos con la embajada de Estados Unidos en Venezuela para provocar un retroceso en la industria petrolera para provocar lo que yo llamo un paro silencioso de la industria petrolera y que bajara la producción de petróleo que bajara la refinación para que separaran las refinerías con excusas muy bien montadas las excusas me perdonan el tono de voz pero la indignación es mayor la corrupción que ya por si es traición se unió a la traición a la patria al ponerse ellos con sus casos de corrupción al servicio de una autodestrucción desde adentro de nuestra industria petrolera para que cada vez produjéramos menos petróleo para que tuviéramos parado las refinerías para que fallara la distribución de combustible a nuestro pueblo un paro petrolero que declararon las mafias desde adentro por eso la tarea que nosotros tenemos hoy aunque en condiciones históricas más favorables se parece mucho a la tarea que ustedes mismos cumplieron en el año 2002 y 2003 es una tarea de la recuperación limpieza y reestructuración total y profunda de petróleos de Venezuela en manos de su clase obrera para una refundación maravillosa para una nueva PDVSA potencia muy productiva muy poderosa y como el comandante Chávez tuvo confianza en ustedes y les entregó todo el poder para recuperar la industria en aquel año 2000-2003 yo le digo a usted mayor general trabajador obrero póngase al frente de la clase obrera compañero Manuel Cabedo váyase a los campos petroleros váyase a la refinería váyase a los campos gasíferos vaya con la clase obrera a recuperar cada pozo cada instancia y a convertir esta PDVSA en un poder energético de la nueva economía diversificada de la patria ajá ya le tienen consignas Quevedo y todo tenemos un plan tenemos un concepto claro de lo que hay que hacer tenemos el poder de la clase obrera tenemos la moral tenemos la justicia de nuestro lado yo digo más nunca nunca jamás deben repetirse los vicios que reflotaron en traidores que se le dio toda la confianza y la fe pública más nunca compañeros trabajadores que nadie se quede callado que se levante la voz de la clase obrera a señalar donde están los corruptos a enfrentarlos y a sacarlos de PDVSA de una vez por todas que nadie se quede callado que se escuche la voz de justicia justicia se los pido se los pido de manera muy especial se los pido de verdad se los pido además como compañero se los pido como compañero yo quiero que el presidente y ministro tienen que salir a la OPEC ahora tenemos que redondear el acto para juramentarlo y salga a la OPEC es una de sus tareas a cumplir la próxima reunión que se va a dar en los próximos días entre los países productores OPEC y no OPEC para ratificar los acuerdos de producción conjunta y seguir recuperando el mercado petrolero mundial pero yo quiero pedirles de manera especial mucha organización mucha disciplina y cohesión nosotros necesitamos metas concretas metas metas y lograrlo como dijo yurbi sustituyendo importaciones esa es una de las fuentes de corrupción más grandes que hemos detectado y golpeado inventan son muy inteligentes para inventar contratos de importación no porque el insumo tal nos está faltando hay que traerlo entonces sobrefacturan bandidos sobrefacturan y entonces después cuando se le mete la lupa a la sobrefactura no llegó el barco tal no pudimos hacer tal cosa iba a faltar tal producto le suena ¿le suena verdad? yo todo esto a través de los órganos policiales se lo entregué a la antigua fiscal general de la república hoy prófuga de la justicia y ustedes saben que hizo la fiscalía entonces llamó a los involucrados a los investigados les pasó el dato y los empezaron a extorsionar y entonces se nos fugaron toditos del país y pagaron su fuga a la antigua mafia que controlaba la fiscalía general de la república esto es una lucha contra un monstruo de mil cabezas pero no podrá el monstruo de mil cabezas más podremos nosotros con nuestra moral y nuestra espada de justicia y nuestro amor por la honestidad por el trabajo nuestra tenacidad nuestra perseverancia más grande no podrán con nosotros no podrán compañeros tengan la seguridad no podrán primero se secará el mar caribe primero se secará el atlántico antes que puedan con nosotros antes que puedan conmigo corruptos bandidos y mafiosos no podrán ahora gracias a dios tenemos una fiscalía honorable confiable justiciera y bueno va adelantando aceleradamente las investigaciones la lucha contra la corrupción hoy adquiere un primer nivel y yo lo asumo así pero también la lucha por la recuperación productiva compañero se los pido se los pido por un país que espera por ustedes y nosotros se los pido por un país que ve con esperanza los años por venir 2018 en adelante y quiere y necesita una PDVSA poderosa que aporte todos sus recursos a la diversificación hermosa que va creciendo Vilma Mora y que está bajo tu mando la diversificación productiva nacional la obtención de nuevas fuentes de divisas internacional que equiparen equilibren y ojalá con el favor de Dios superen los ingresos petroleros en los años que están por venir de una Venezuela próspera de una Venezuela en crecimiento ese es el sueño que yo tengo ese es el sueño compartido una Venezuela próspera y eso solo es posible con una clase obrera trabajadora productiva honesta lo tenemos todo para lograrlo tenemos que aumentar la producción petrolera tenemos que aumentarla compañero por lo menos cumpliendo los acuerdos de los PEP en el marco de los acuerdos de los PEP tenemos que aumentar por lo menos un millón de barriles diarios más de lo que estamos produciendo hoy y eso es ya eso es ya ¿ustedes creen que podamos? ¿tan seguro? 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 yo inclusive le decía a la gente encargada yo le di la oportunidad mil veces a la gente encargada de esto ustedes no saben las veces que llamé ¿cómo va el plan? ¿cómo sigue el plan? y puras mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y sabotaje y sabotaje porque querían miren el plan querían hacer coincidir este año las guarimbas y el golpe de estado que coincidieran casi con un paro petrolero inducido desde dentro pero no contaban con mi astucia y les convoqué la asamblea nacional constituyente y les derroté el plan golpista del año 2017 y aquí vamos a recuperar PDVSA nos contaban con mi astucia y con la fuerza del pueblo un millón de barriles más se los pongo como meta y yo quiero en oriente en occidente ¿cuánto vamos a producir? que están los campos maduros vamos a los campos maduros que están los pozos petroleros y necesitan nueva inversión hagámosla todo lo que sea posible sustituir de dólar a bolívar hagámoslo ya a los pozos petroleros a los pozos petroleros se les mete agua y gas tenemos que importar el agua tenemos que importar el gas nos sobra el agua y el gas y entonces ¿por qué las mafias corruptas no producían más? porque estaban entregados a los intereses del imperialismo y querían destruir la industria desde adentro por eso y les di mil oportunidades y ahora no vale el arrepentimiento falso todo lo que provoca es dolor e indignación porque se trata de los intereses de un pueblo que tiene derecho a la vida al trabajo a la felicidad y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por la felicidad del pueblo todo lo que hacemos nosotros es para invertirlo en educación en salud en vivienda en recreación en producción de trabajo en ingreso en economía todo lo que nosotros hacemos todo lo que yo hago es por la felicidad del pueblo yo no pertenezco ni perteneceré jamás a ninguna oligarquía a ninguna élite jamás ni nunca he pertenecido a ningún grupo económico soy un presidente independiente solo respondo a los nobles intereses del pueblo venezolano de la clase obrera venezolana solo respondo al legado de Hugo Chávez solo respondo a una conciencia profunda aquí a un amor muy grande un amor que tenemos aquí los revolucionarios que no nos cabe en el pecho y ese amor se transforma en indignación y en deseo de justicia yo les juro y me perdonan esta expresión que si yo pudiera agarrar una espada como en tiempos del libertador y cortarle la cabeza a los corruptos lo hubiera hecho hace tiempo se los juro hace tiempo le hubiera cortado dos veces la cabeza a los bandidos y mafiosos que se burlaron de la confianza y de la fe que puse en ellos que pusimos en ellos pero como eso no se puede lo que pido es justicia como eso no es así pido justicia justicia justa pido la máxima pena pido justicia y pido a la clase obrera petrolera un millón de barriles más un milloncito por ahora el comandante Chávez planificó ya para esta época Venezuela debería estar produciendo seis millones de barriles así que las mafias fracasaron como le dijo él a alguien fracaso fracaso le dijo el comandante Chávez la última vez que me reuní con él fracaso fracaso Nicolás me dijo fracaso yo digo fracaso sí comandante amado donde estés fracasaron las mafias ahora vienen los trabajadores y vamos para arriba ahora vamos para arriba vamos para arriba recuperar segunda tarea segunda tarea compañeros de CRP recuperar la capacidad productiva completa de las refinerías que tiene nuestra patria toda segunda gran tarea full producción full producto no hay excusa tercera tarea recuperar al 100% la capacidad productiva de la petroquímica de la petroquímica nacional de Pequibem no hay excusa cuarta tarea garantizar en medio estoy consciente que estas medidas van a crear sabotaje bueno vengan con su sabotaje y nosotros garantizar el 100% del servicio de suministro a nuestro país y de los servicios de exportación que el país tiene comprometido con China con la India con Petro Caribe y con United States también porque vendemos una cosita para allá arriba para Estados Unidos estamos dispuestos a seguirlo vendiendo el día que ellos no quieren que le vendamos nuestro petróleo agarramos nuestros cachivaches y nos vamos para el Asia compadre y vendemos todo nuestro petróleo en el Asia no tenemos problemas si ellos quieren que le vendamos petróleo a Estados Unidos estamos listos es el mejor petróleo del mundo está a tres días apenas de la costa de Estados Unidos Mr. President Donald Trump usted decide mi compadre si usted quiere que nosotros sigamos vendiendo petróleo vendemos petróleo si un día usted se deja calentar la oreja por los locos extremistas de derecha Venezuela agarra sus barquitos y se lleva su petróleo al mundo y lo vendemos igualito estamos listos así que ahí están las tareas primordiales producción 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 y yo quiero que esto sea día por día apenas regreses pasado mañana de por allá de Viena vamos a hacer una reunión especial elijan un equipo de unos 10 15 compañeros de los consejos socialistas de los trabajadores de la nueva junta directiva y una reunión especial vicepresidente ejecutivo para ver el plan productivo concreto con metas concretas pozo por pozo no me van a caer a coa no dentro de seis meses llegaremos no, 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 seis meses no, ya o no lo hicimos en el 2003 no pasamos en el 2003 de cero barriles a dos, tres millones que es eso que es eso para nosotros confío en ustedes compañeros confío en ustedes mujeres trabajadoras confío en ustedes Frente Nacional de Trabajadores de la Juventud dame el pase que tenemos yo quisiera darle la palabra al presidente de PDVSA y ministro de petróleo mayor general de la juventud patriota Manuel Quevedo para que nos dé una palabra de aliento y de compromiso sí mi comandante jefe muchas gracias ante todo quiero agradecerle la confianza en esta designación que es un compromiso a su vez con nuestro pueblo al alto mando político de la revolución y sobre todo el haber interpretado por parte de su persona el clamor de los trabajadores de PDVSA limpieza limpieza en PDVSA arranca hoy el 27 de noviembre arranca con fuerza la derecha la burguesía se ha preocupado porque ya la actuación del gobierno bolivariano ha logrado capturar a muchos de los infiltrados que estaban dentro de la industria petrolera llevando allí casi a un paro pasivo y a los que quedan que se preocupen mucho porque les decimos que a partir de hoy pasa al mando de la industria petrolera el primer obrero de nuestro país el presidente Nicolás Maduro Moro es el jefe el jefe de la industria petrolera al frente seguiremos nosotros como sus soldados para derrotar la burocracia corrupta saboteadora iremos tras ellos iremos uno por uno levantaremos la producción en nuestro compromiso si lo vamos a jurar y lo juraremos levantar la producción levantar la capacidad de refinación lo vamos a hacer vamos a sanear las finanzas públicas para que de una vez por todas se vayan los ladrones que estaban acá en PDVSA disfrazados de rojo lo vamos a sacar y lo vamos a hacer por un compromiso con el pueblo un compromiso por nuestros hijos por la juventud por nuestra familia si, si lo vamos a hacer lo vamos a hacer por PDVSA mi comandante jefe Inchala Dios te oiga y te acompañe Dios te bendiga y te proteja a ti y a todo el equipo que estamos armando Manuel Quevedo estamos aquí 2017 28 de noviembre ya se acerca el 2018 y el 2018 va a ser un año donde vamos a escribir la historia porque va a ser el año de la gran victoria del pueblo venezolano preparémonos elevemos la moral la organización la conciencia elevemos la unión nacional para recibir con los brazos abiertos así y decir ven 2018 ven a mi 2018 ven 2018 para que avancemos y vayamos nosotros en las semanas que quedan apuntalando ya lo que va a ser el 2018 apuntalándolo juventud el próximo domingo 10 de diciembre quiero hacer un llamado a todos los trabajadores trabajadoras del país a los CLAP al movimiento somos Venezuela a todos los ciudadanos y ciudadanas el domingo 10 de diciembre hay elecciones en Venezuela y debemos dar el ejemplo participando nadie se puede quedar en su casa llamo a votar a votar el 10 de diciembre levanten las manos los que van a votar el 10 de diciembre en todos los municipios del país es una de las grandes tareas es como un boxeador que se está preparando para el campeonato mundial ¿verdad? y no se puede perder una pelea compadre ¿ah? nosotros nos estamos preparando para el campeonato mundial de las presidenciales 2018 y el 10 de diciembre salimos a ganar a ganar y a ganar otra vez a prepararse a entrenarse el 4x4 de la clase obrera en todos los municipios ¿eh? ustedes me entienden ¿verdad? 10 de diciembre a prepararse ya en plan república ¿está listo para ser desplegado? la fuerza armada cuidar todos los centros electorales ¿tienen listo el carnet de la patria? ¿quién trajo su carnet de la patria? bueno el carnet de la patria a votar con el carnet de la patria en la mano ¿ya les llegó el bono navideño? ¿ya les llegó el bono navideño? ¿o a esta hora no está llegando Márquez? ¿cuándo les llegó el bono? ¿a quién le llegó hoy? ¿a quién le llegó hoy el bono navideño? bueno al 30 de noviembre llegaremos a 4 millones de bonos navideños para apoyar a la familia contra la guerra económica en navidad y a partir del primero de diciembre estaremos a través del carnet de la patria entregando 4 millones de sexta tique también de 500 mil bolívares para llegar a 8 millones de compatriotas y aquí en PDVSA sabiendo además bueno todo el esfuerzo productivo que hay que hacer compañero compañera ¿cómo va el contrato colectivo? bueno esa es otra tarea que le encargo al presidente de PDVSA Manuel Quevedo vamos a avanzar para firmar lo más pronto posible el contrato colectivo de los trabajadores y trabajadoras adiós rogando y con el mazo dando compañero bueno les doy las gracias mira por aquí me dicen que tenemos un pase pero es tan importante este pase que yo quiero hacerlo con el permiso de ustedes se trata de la inauguración de la sede del Frente Nacional de la Juventud Petroleras aquí en Sabana Grande vamos a darle el pase Anthony Silva se encuentra ya coordinador nacional del Frente de la Juventud Petroleras junto a Richard Urbaneja vamos a darle el pase para que Venezuela entera vea la inauguración de esta fuerza que están haciendo que es el Frente Nacional de la Juventud Petroleras adelante Anthony si buenas noches Venezuela buenas noches mi comandante en jefe Nicolás Maduro un saludo y hoy más que nunca antiimperialista un saludo bienvenida a nuestro mayor general Manuel Quevedo un saludo a toda la junta directiva al señor Eulogio de Will Rangel y demás autoridades que lo acompañan presidente ciertamente acá nos encontramos en la torre empresarial de Sabana Grande piso 14 gracias a la revolución bolivariana en la reinauguración de nuestra sede la sede del Frente Nacional de la Juventud Petroleras solicito permiso y autorización mi comandante en jefe para reinaugurar nuestra sede muchas gracias muchas gracias muchas gracias comandante presidente acá le presento al camarada Jordán Altuve nuestro compañero del INSE quien labora acá en nuestras instalaciones en su proyecto en su curso de de aprendizaje de formación en el INSE ya entrando a nuestra sede acá tenemos Juventud Petroleras de este lado comandante tenemos nuestra sala de comunicaciones que en las elecciones pasadas funcionó como sala situacional acá tenemos nuestra visión misión objetivos específicos que no es más que posicionar a la juventud petrolera con el fin de brindar un desarrollo político técnico ecológico deportivo y cultural de formar de educar a toda la juventud petrolera dentro de nuestra industria acá estamos en el salón Alí Primera lleva el nombre de nuestro cantautor Comandante Presidente bueno acá estamos la juventud petrolera somos los jóvenes somos los jóvenes de PDVSA de entes adscritos PDVSA Industrial Gas Comunal PDVSA Gas Costa Fuera de todos los movimientos que hacen vida dentro de PDVSA acá tenemos integrantes de la FUTEP Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela acá me acompaña el compañero Richard Urbaneja coordinador del estado en Suátegui su homólogo el compañero Kerin King el compañero Jonathan Naranjo toda esta juventud petrolera acá estamos conformados hoy en día Comandante Presidente por 12.230 jóvenes que hacen vida dentro de la industria de PDVSA y su gente adscrito somos un equipo de trabajo de los 46.000 jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años que están dentro de la industria hemos venido formándonos hemos venido reuniéndonos hoy por hoy gracias a la revolución gracias al apoyo del presidente de usted como presidente Nicolás Maduro de el señor de la empresa contamos con esta sede nuestra sede propia una sede dada en revolución cosa que nos enorgullece me enorgullece a mí vengo de un pueblo petrolero Punta de Mata municipio de Sequiel Zamora le mando un saludo a todos los compañeros de trabajo del estado Monaga donde en ese pueblo producimos 256.000 barriles diarios que van para la producción neta de nuestra patria asimismo una cantidad de 4.500 millones de pies cúbicos de gas que aportamos a nuestra nación somos una una juventud que trabaja que se organiza acá estamos recientemente mi comandante en jefe venimos de las del país Trinidad Trinidad y Tobago donde una comisión de cinco compañeros tuvimos la oportunidad de visitar dicho país para desmentir esa matriz de opinión falsa en contra de nuestra patria en contra de Venezuela donde se manejan matrices de opinión que acá la juventud no trabaja pues es mentira presidente acá tenemos una juventud organizada una juventud petrolera una juventud con una madurez política que nos caracteriza que estamos dispuestos a trabajar por nuestra patria confiamos en usted estamos a su orden desde ya nos ponemos a la orden de nuestro general de mi mayor general Manuel Quevedo a la orden es de usted para avanzar para seguir haciendo patria así mismo así mismo comandante en jefe le notificamos que hemos tenido arduo trabajo cuando estuvimos en Trinidad nos reunimos con el embajador de Cuba tuvimos la oportunidad de interactuar con el comandante Balagüer hombre que luchó codo a codo con el comandante Fidel Castro donde recibimos múltiples consejos adelante comandante bueno te estábamos escuchando atentamente saludo al plan chamba juvenil los trabajadores que se están incorporando en el plan chamba juvenil en PDVSA y a nivel nacional bueno saquen el máximo de provecho de esas instalaciones para reuniones de planificación ya saben la meta es producir 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 ese es el objetivo la meta final y convertir a PDVSA en un poder ético ético aquí tengo pues los estatutos de PDVSA hechos por la clase obrera te los entrego presidente Manuel Quevedo aquí tengo el código de ética código de ética hecho por los trabajadores PDVSA una potencia ética aquí está y aquí tengo también te lo entrego el plan estratégico socialista 2015 2016 y 2025 el plan estratégico socialista 2016 y 2025 hecho a detalle ingeniería de detalle que llaman ingeniería de detalle de planificación estratégica aquí tiene querido compañero tienes clase obrera tienes plan tienes la honestidad tienes el conocimiento tienes la juventud tienes además la capacidad demostrada la oligarquía en sus medios de comunicación que digan lo que quieran a nosotros no nos importa lo que ellos digan lo único que nos importa es avanzar avanzar y avanzar vencer 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 clase obrera petrolero creo en ustedes profundamente creo y tengo fe en que ustedes van a permitir un gran triunfo de la honestidad vamos a limpiar a PDVSA y la vamos a convertir en una potencia ética y productiva para el servicio y la felicidad de todos los venezolanos que viva la nueva PDVSA ética que viva la nueva PDVSA productiva que viva la nueva PDVSA socialista y que viva la clase obrera petrolera de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos 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 presidente con la clase obrera de PDVSA aquí estamos los cartoneros patrióticos del 2002 con su revolución sancera vamos a llevar un futuro eminente PDVSA aquí está para toda la gente vamos a llevar vamos a llevar un futuro eminente PDVSA aquí está para toda la gente tenemos una visión garantizar un servicio de calidad y de desarrollo hacerlo dar beneficio con la calidad humana con sus trabajadores en ambiente ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte con la clase obrera gracias